El día de hoy Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de mundo, cumple 34 años, por lo que la Juventus no perdió la oportunidad de felicitarlo en su día. A través de su cuenta de Twitter, la página del equipo italiano publicó una imagen felicitando al Astro, además de dos vídeos que recopilan las mejores jugadas y los mejores momentos de este crack con la Juve. Cabe destacar que además de su equipo, la UEFA Champions League aprovechó para hacer mención de los récords que CR7 ha tenido, como haber sido cinco veces campeón de la Champions o haber sido el único futbolista que ha anotado goles en 11 partidos seguidos. Gracias por ver el video.